Vamos con esto que dice así para todos ustedes Viene para ustedes, aquí está esto que dice Su puerta negra, la cantamos todos Un, dos, tres, cuatro Ya está cerrada Con esto al lado Y de mañana La puerta negra Porque sus padres Están celosos Tienen miedo Que yo te quiera Hay que pensar Que esta noche Es nada Vas a estar pronto Deje de vivir Quiero la puerta Que las calles se encargas Van a poder A su vez de vivir Quiero la fuerza, la fuerza Que tú por dentro estés en algo Tú a mí me quieres y yo lo que quiero La fuerza en regla sale sobrado Una vez más, una vez más Esta vez con las ganas Dile por allá tú Malé, malé, y mamá Y si yo te la vamos a gustar Y si yo te la vamos a gustar También la puerta La puerta en regla se la cerraron Pero la puerta no es que la pude pasar Que tú por dentro estés en algo Vamos a ver, todos con las ganas Se dice así Tú a mí me quieres y yo lo que quiero La puerta en regla sale sobrado La puerta en regla sale sobrado